El fracaso de estos cuatro prefectos en las consultas que han llevado a cabo están planteando de la manera más abierta al país el desacato a una ley de la República y por lo tanto la violación flagrante a la constitución política del Estado Estas declaraciones y esta manifestación del Conalde simple y llanamente han dejado caer la máscara que durante varios meses la tenían puesta frente al país Hoy los vemos con su verdadero rostro antidemocrático, antipatriótico y fundamentalmente inconstitucional Ante la inconstitucionalidad, la ilegalidad de estas consultas y los resultados categóricos en cada uno de estos departamentos en los que se le ha dicho no al Estatuto Autonómico Hoy día estos prefectos invitan a que el país se divida a que el país se fracture a que el país se desplome a pedazos Lo que queremos decirles a los prefectos al Conalde y a quienes están detrás de este atentado contra la unidad de la Nación es que de una buena vez por todas enderecen su actitud enmienden su conducta y retornen al camino de la legalidad No pueden seguir violando y transgrediendo la constitución política del Estado invitando a la fractura y a la fragmentación de la unidad nacional El que decida en las urnas si el presidente, vicepresidente y prefectos de los nueve departamentos se van o se quedan no debieran temerle los prefectos de los cuatro departamentos a este máximo tribunal que es el que en última instancia define el destino de la patria Prefectos de los cuatro departamentos miembros del Conalde no le teman al pueblo debieran decidirse por enfrentar de la manera más valiente con la mayor hidalguía a esta consulta popular del 10 de agosto Todos los bolivianos ya saben lo que tienen que hacer el 10 de agosto por lo tanto no debieran temer a esta decisión popular Finalmente queremos señalar que la resistencia el desacato la transgresión al orden constitucional a la constitución política del Estado que hoy los prefectos están invitando a cumplir no es nada más que un golpe a la constitución política del Estado es un golpe a la democracia es un golpe artero contra el Parlamento Nacional Consecuentemente debiera ser el Parlamento y todas las autoridades responsables para oponerse usando las normas usando las leyes y enfrentar esta aventura golpista de prefectos que no entienden que la democracia discurre por el camino de la obediencia a la ley creemos creemos como gobierno que en el marco del conalde y en el contexto de los debates de los prefectos ha triunfado el ala golpista ante ese ala golpista debe triunfar la ley la obediencia a la constitución política del Estado y fundamentalmente la unidad de la patria gracias 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 Gracias.